Sobrian Jajaja He estado pasando de verdad Jajaja Jajaja JA NA GUANTO MAAS JA NA AGRADO JA NA AGRADO JA JA Jajaja Jajaja JA NA AGRADO JA NA AGRADO JA NA AGRADO JA NA AGRADO ¿Qué está pasando, de verdad? ¿Qué está beso? Yo lo que quiero dormir, quiero encasar mi cuerpo, quiero dormir ¿Qué está beso? Pero ven acá, aunque falcamos Esto es mi chismeo, ¿vale? ¿Pero qué es pati? ¡Pero qué es pati, 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 pati! ¡Pero qué es pati! ¡Marico, ya! ¡Ya! ¡Paren! ¡Saken otra canción! ¡Hagan otro baile, pebete ya! ¡Ya! ¡Eres demasiado! ¡Se han exagido, por favor! ¡Tengo aquí, tía! ¿Qué es eso? de que vaya que madure que va a no se nos enganchó es esto está pasando de verdad ¿qué te está pasando de verdad? ¿qué te está pasando de verdad? ¿qué te está pasando de verdad? me va a arrojar a mi